La Secretaría de Educación Guerrero, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, recolectó 519 paquetes de papel de trabajo. Estamos hablando de un poco más de 9 toneladas. Todo este papel fue entregado a la Conalitec como parte del programa Recicla para Ler. El objetivo, crear nuevos libros de texto para los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Gracias a la participación activa de la comunidad educativa guerrerense, se redujo el impacto ambiental y se apoyó la elaboración de libros gratuitos. La iniciativa forma parte del esfuerzo continuo para fortalecer la sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos en Guerrero. Todo bajo el Convenio de Donación 10-16012-2024, regulado por el Decreto Presidencial del 21 de febrero de 2016. La Secretaría de Educación Guerrero reafirma su compromiso con la educación de calidad y la preservación del medio ambiente.